Ok, bienvenidos. Estamos en vivo desde Modesto, California. El día de hoy lo estoy haciendo desde la casa de un servidor, su casa, cuando anden por estos lados. Y es bien emocionante, damas y caballeros, porque lo que vamos a cubrir el día de hoy es un tema que no importa si tengas experiencia, no tengas experiencias más, si estás iniciando, es para ti. Si ya tienes bastante experiencia, es para ti, porque hay lecciones en las que vas a poder aprender. Espero de corazón que tengan donde tomar nota, que puedan estar en un lugar, damas y caballeros, que puedan poner máxima atención. Segúrense de agarrar su bebida favorita, estar en total enfoque. Les voy a decir por qué. Porque el día de hoy vamos a cubrir el cómo puedes crear ganancias masivas aún si tienes un empleo de tiempo completo. Ahora, a lo mejor no sea un empleo, a lo mejor tengas ya un negocio propio y en tu negocio actual, mayoría de las veces pensamos que uno es dueño del negocio y el negocio termina siendo dueño del tiempo de uno. Ahora, yo no sé tú, pero yo tuve, al inicio de mi vida, al inicio de mi carrera, antes de hacer bienes raíces, tuve negocios de restaurantes, tuve otro tipo de negocios y me daba cuenta que yo no era el dueño del negocio, sino el negocio era dueño de mí. Entonces, no importa, ya seas dueño de negocio, tengas un empleo y estés trabajando tiempo completo, pon máxima atención sobre lo que vamos a cubrir el día de hoy. Pero antes de iniciar, muchachos, lo que quiero hacer es lo siguiente. Tenemos casa llena, de todas partes, estoy seguro que están conectados. ¿Qué les parece? Si me dejan saber desde dónde se están conectando, simplemente rápidamente pónganme su ciudad, su estado, de dónde se conectan para poder saludar a cada uno de ustedes antes de arrancar esta linda tarde o noche en donde quiera que ustedes se encuentren. All right, Virginia. Ricardo desde Virginia, María, Hayward, California, Ciudad de México, Gabriela. Saludos desde Bakersfield, New York. Tenemos Denver, San Antonio, Chicago, Norte Carolina. Tenemos South Carolina. Sur Carolina. ¿De dónde más? Tenemos Austin, Texas. Virginia, este, Florida. Perfecto. ¿De dónde más? Tenemos desde Reno también. A Florida, nuevamente Florida. Ok, de todos diferentes lados. Tenemos algunos, este, Fort Worth, Texas, Atlanta, Dayton, Fairfax, Minneapolis, San Francisco. Excelente, felicidades. Felicidades a cada uno de ustedes. Dodge City, Kansas. Estupendo. Ok, bienvenidos. Tenemos, obviamente, Casa Llena, Nebraska. Felicidades. Tenemos, este, Chantilly. Ok, bienvenidos. Excelente. Cada uno de ustedes, felicidades por verse conectado. Muchachos, los que no me conocen, le saluda su servidor, Raúl Luna, nuevamente. Dos décadas de estar en los bienes raíces, en negocios en general, de poder ver altas y bajas, muchachos. Y la razón que les comparto, obviamente, un poquito breve de mi persona, es porque algunos no me conocen, otros sí me conocen. Pero me doy cuenta que, me llevé una tremenda sorpresa, porque en uno de los eventos que acabamos de tener en vivo, aquí en San Mateo, California, fue interesante que, mayoría de las personas que vinieron al evento, sin incluir las que ya me conocían, mayoría de las personas, obviamente, que habían adquirido el evento en vivo, no me conocían. Y es impresionante el hecho de que, este grupo de personas, era simple y sencillamente, interesante ver el hecho de que, mayoría de la gente, eran personas, obviamente, nuevas. Entonces, para ustedes, lo único que les puedo decir es esto, en dos décadas, que llevo desarrollando bienes raíces, créanme lo que tengo, algo que poderles compartir. Recuerdo cuando recién inicié, tenía 19 años de edad, cuando hice mi primera compra, fueron tres casitas, convertí los garajes en otra casa, y desde allí, nunca más volví a pagar renta, ni pagar un préstamo hipotecario, que conllevara el yo tener que, activamente tener que trabajar para pagarlo. Y fue una de las maneras, fue una de las decisiones más poderosas, que pude haber hecho en mi vida. Entonces, si te lo estoy diciendo de antemano, por esa misma razón, yo enseño lo que hago. Simple y sencillamente, enseño de experiencia, y es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Hace alrededor unas, ¿qué será? Unos cuantos meses atrás, tomamos la decisión, de crear la academia más poderosa, de negocios y bienes raíces, en nuestra comunidad latina, más poderosa del mundo. Y la realidad es que estamos al principio, de algo sumamente especial, y algo masivo. El día de hoy, les tengo a un invitado especial, que es el señor Alberto Bravo. Para los que no lo conocen, quién es, simplemente, quiero compartirles un poquito de ellos, y luego vamos a entrar en materia rápidamente. Míster Alberto Bravo, yo lo conocí hace unos años atrás, y sin embargo, es bien interesante, porque decide tomar, es más, comienza a tomar algunas clases, de bienes raíces, y empaparse, y esto, lo otro, pero nada sucede. Hasta después de atender a uno de los eventos, de un servidor, que asistió, lo grabamos en un video, y en ese video, él se comprometió en encontrar su primer trato. Ahora, quiero que sepan esto. Míster Alberto, trabaja en un empleo de tiempo completo, él entrega, o hace entregas de pan bimbo, a los diferentes tipos de supermercados, su esposa, trabaja en la Walmart, los dos trabajan tiempo completo, tienen hijos, ¿ok? Tienen familia, y literalmente, aún así, encuentran tiempo, para crear, su negocio de bienes raíces, como inversionistas, y lo están haciendo sin dinero, lo están haciendo sin crédito, lo están haciendo, algunos pensarían, ¿y cómo le hacen con el tiempo? Y el día de hoy, él nos va a estar explicando. Y les vamos a enseñar dos tratos. El primer trato, que hizo exitosamente, se compró y se vendió, y obviamente obtuvo ganancias de categoría mundial, que nunca en su vida había tenido, de hecho, en un mes, ganó en un mes, lo que normalmente le tomaría todo un año, o más de un año en ganar, ¿ok? No más para que tengan eso en mente. Segundo, el trato, apenas ayer, acaba de poner su segundo trato, ¿ok? Asistió a un siguiente evento, ¿ok? En vivo, y literalmente, damas y caballeros, el día de ayer recibo la llamada, me dice, Mr. Luna, tengo este trato, cuatro unidades, un edificio de cuatro apartamentos, que les vamos a estar mostrando también, y que obviamente, estamos en la fase, en donde estamos haciendo todo tipo de investigación, para darnos cuenta, si tenemos que, si es viable el cerrar la transacción, o tenemos que regresar con el vendedor, a pedirle algún tipo de créditos, o algo por el estilo. Ahora, esta es una persona, nuevamente, quiero que entiendan esto, porque hay personas aquí, en el público, que estoy seguro, que me van a querer decir, es que yo tengo hijos, y no tengo tiempo, es que soy casado, o tengo esposo, o tengo esposa, o es que trabajo tiempo completo, voy a la escuela, y en ocasiones, queremos, las excusas son más grandes, que nuestros sueños, o nuestros compromisos, y por eso, quise invitar el día de hoy, a Mr. Alberto Bravo, Mr. Alberto, bienvenido, el día de hoy, en cómo ganar, o crear ganancias masivas, en bienes raíces, aun cuando tiene un empleo, de tiempo completo, bienvenido el día de hoy, ¿cómo se siente? Buenas tardes a todos, muchas gracias Mr. Luna, por invitarme, y pues, este, pues, me siento, muy feliz ahorita, de que ya está arrancando, lo que viene siendo, este negocio, y pues, este, mi meta es, retirarme de mi trabajo completo, de tiempo completo, este año, tiene como meta, escuchen esto muchachos, su meta es retirarse, del empleo este año, correcto, le hago esta pregunta, ¿cuánto, cuánto, cuánto tiempo lleva trabajando, en su empleo actual? 15 años, 15 años, los ha de querer usted, mucho a ellos entonces, en eso estoy, estoy trabajando para salirme, ahora, sí, mi horario es, este, un poquito pesado, comienzo desde las 4, y no tengo hora de salida, pero, este, me tengo que apurar, para, pues, para echarle ganas aquí, a encontrar los, los tratos que, que necesito, para poderme retirar. Perfecto, ahora, comienza a las 4 de la mañana, no tiene hora de salida, tiene que acelerarle, obviamente, sin embargo, sin embargo, obvio, yo soy del que creo, Mr. Alberto, que, gracias al empleo, le da la oportunidad, de pagar los viles, y que le, y depende de usted, si quiere crear, en sus ratos, adicionales, o en sus espacios, que usted logra crear, si usted está dispuesto, a crear sus fortunas. Jim Brom, para, uno de los, uno de los personas, con las que, yo he aprendido bastante, que hoy en día, ya no está con nosotros, falleció hace poco, dijo algo bien poderoso, en uno de los libros, que yo leí, que dice, dice, tu tiempo completo, que pague los viles, y tu tiempo parcial, que genere, o cree las fortunas. Y, y me recuerda a usted, Mr. Alberto, porque, nosotros nos conocimos, de un anuncio, nos conocimos, en Network Marketing, cierto, y, y curiosamente, decide, por qué decide, hacer bienes raíces, qué vio en bienes raíces, por qué bienes raíces, en su vida, por qué. Bueno, la razón, por la cual, yo me interesé mucho, en Real Estate, es porque, en el 2008, cuando vino, lo del desplome, de bienes y raíces, yo tenía dos casas, y en realidad, no sabía, no sabía, ni en qué me había metido, entonces, estaba rentando una, supuestamente, pero tampoco tenía idea, cómo, buscar otra persona, de hecho, la persona, que me había conseguido, esta, otra casa, fue la persona, que me ayudó, a hacer todo este tipo, de trámites, pero una vez, que ya, dejamos de tener conversación, y, pues nos distanciamos, con esta persona, de Real Estate, entonces, yo ya no supe, qué hacer, entonces, vine a perder, este, las dos propiedades, en esas fechas, me tuve que ir a rentar, y, y de ahí nació todo, esto fue en el, en el 2008, en el 2000, sí, en el 2008, 2008, ok, bienvenido al club, créanme, yo sé lo que se siente perder, y, y yo creo que, en ocasiones, es el mejor medicamento, para poder crecer, aún más grande, el árbol, solamente crece más, florece mejor, cuando se apoda, cierto, entonces, no lo entendemos, pero, pero, de repente, ese, ese es el proceso, por la cual, algunos, no todos, pero algunos, debemos pasar, ahora, le hago esta pregunta, voy a compartir, mi pantalla, porque quiero, conforme usted está hablando, y conforme estemos aquí, con todo el público, les quiero compartir, los tratos, que usted ha hecho, y quiero que, obviamente, las personas, tengan la oportunidad, permítanme un segundo, deben de estar viendo, mi pantalla, en unos momentos, ya deben de estarla viendo, le hago esta pregunta, Mr. Alberto, el primer trato, yo sé que usted, fue primero a uno de los eventos, de un servidor, recuerdo, que le tocó asistir, al primer evento, en vivo, en inglés, que aprendió, hoy en día, ya los tenemos en español, para los que están viendo, sin embargo, que, que se llevó del evento, una sola cosa, que usted se llevó del evento, que inmediatamente implementó, y luego, les voy a mostrar aquí, el trato que usted hizo, el primer trato, usted que, que llevó a cabo. lo que yo aprendí ahí, bueno, lo que yo me llevé, de ese, de esa, clase que fui, lo más importante, es tener, una mente, con fe, que voy a agarrar el trato, y lo voy a hacer, la otra, es de que voy a poner la acción, porque, si no hubiera puesto la acción, pues no hubiera encontrado el trato, entonces, eh, parecen cosas simples, y parece decirlo bien fácil, pero hacerlo, eh, en realidad, es, eh, enfocarse, y hacerlo, entonces, eso fue lo que me llevó, a, agarrar mi, mi primer trato, que fue el mismo mes, que, que yo asistí a este, a esta clase, y fue en inglés. Eso se lo voy a resumir, eh, creencia y acción, ¿cierto? Creencia y acción. Tuvo que cambiar, su creencia, eh, de la creencia, que de repente actualmente tenía, porque yo, yo, yo miraba que usted quería hacerlo, pero nada realmente surgía, y hace poco, hace poco mencioné, dije, dije, a veces subestimamos el poder de la creencia, subestimamos, a veces no entendemos ni qué es creencia, en vez no entendemos ni qué es fe, pero tomar acción sin creencia, te vas a frustrar, y, 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 y cuando tomas acción con creencia, todo suele surgir de una manera mágica, pero pues obvio, ¿no? A veces no sabemos ni, creencia es, creencia es tener absolutamente cero duda, ¿no? O sea, cero duda de que, de que, de que las cosas van a suceder a tu manera. Ahora, el primer trato, ¿qué hizo para poder conseguir ese trato? ¿Qué, qué, qué fue? Ok, yo sé que la creencia cambió por completo, porque me tocó vivir ese evento junto con usted, pero después de creer, ¿qué acción tomó, qué actividad hizo para encontrar el primer trato, que fue el condominio que compró en Sparks, Nevada? Es más, denme el domicilio, ¿cuál es, cuál es el domicilio de, para mostrárselos aquí? Es a 1028, Bradley Square, Bradley Square. Bradley Square. Este, Sparks. Y ahorita les vamos a mostrar el otro, ¿ok? Compártanos, ¿qué, qué fue lo que hizo? Bueno, después de, de, de creer que yo podía hacerlo, la acción fue de que, este, agarré un recurso donde podía yo, encontrar propiedades, en Pre-Forecours, Pre-Forecours, y también, este, diferentes tipos de, de propiedades. Entonces, lo que yo empecé a hacer, fueron a hacer cartas con mi esposa, a mano. Todo lo hacíamos a mano, todo lo hacíamos a mano. Entonces, saqué la lista para mandarlas, la lista de direcciones, y de ahí comencé, comencé a mandar, y a mandar, y a mandar, hasta que salió la primera, como a la segunda semana, me llamó esta persona, y, y me dio, por cierto, la cita hasta la siguiente semana. Todavía tuve que esperar una semana. Para ese entonces, ya estaba yo recibiendo algunas llamadas, pero esta fue la llamada que, que, que se quedó sólida, y, y ahí fue donde agarré mi primer trato. Ok. So, fue, fue, fue de cartas que envió directamente al, a los dueños de propiedades, ¿cierto? Correcto. Para tener claridad, se lo envió a una lista, para que todos entiendan, una lista de pre-foreclosure. Pre-foreclosure significa, que, están atrasados con los pagos, y, y de alguna manera, eh, si no, si no lo traen al corriente, esos pagos, eventualmente, eh, van a, el banco, o la institución que, a la que le deben, eh, les va, les va a quitar la propiedad, ¿cierto? Sí. Ahora, aquí están viendo, muchachos, en pantalla, el condominio que él compró, y, literalmente, me, me llena de alegría, cuando uno de mis estudiantes, si le estoy siendo franco, de que, me llame, me dice, eh, Raúl, ya, ya tengo una propiedad en contrato, ah, o, 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 ya verbalmente el dueño me aceptó la oferta, y que podemos, obviamente, hacer algo al respecto, al, al, al inicio, y aquí pueden mirar, la compró en 63 mil dólares, ustedes están viendo ahí en pantalla, y si ustedes miran, aquí muestra, cuánto está valiendo, cuánto es lo que más o menos vale, tiene un valor alrededor de como 249 mil, 250 mil, y él la logró comprar en 63 mil dólares, ahora, ¿cómo fue posible, mister Alberto, que usted logró, o, o que, a mí, por qué, por qué la, por qué la diferencia tan drástica, de 63 mil, al valor de 250 mil? Ah, bueno, lo primero es de que estaba, cuando él, el dueño me firmó el contrato, estaba a una semana, de que la casa, pasara a manos de, de esta asociación, que es el HOA, porque él estaba trazado, en, en, en pagos, ya debía, alrededor de 5 mil 500 dólares, y le iban a hacer un pre-foreclose, ya se le iban a hacer foreclosure. Entonces, no había deuda en la propiedad, ¿cierto? No había deuda en la propiedad, era, totalmente, este, pagada, y se la había heredado su mamá. Entonces, era una herencia, y pongan, tomen atención, pongan nota, muchachos, porque, fue una herencia, la mamá se la dejó, el hijo estaba a punto de perderlo, por 5 mil dólares. Entonces, llega usted, Mr. Alberto, supongo que, le dice, supongo en este caso, que obviamente, lo rescata de perder la propiedad, porque si la pierde, la pierde, y de repente, obviamente, se queda nada más bailando, de, si se vende por más, o lo que sea, pues, se lleva la diferencia, pero no hay, no hay nada garantizado, en realidad. Pues, sí, perdón, una semana, ya no había mucho que hacer, y él no había, puesto interés, ni siquiera en ponerla, en venta, o buscar ayuda. Entonces, lo bueno de esto, es de que, tomó la acción, abrió mi carta, me llamó, y pues, ya de ahí, pues, dije, pues, vamos a ver, qué es lo que podemos hacer, y, y sí, la pudimos salvar, el último día, el último, el último día, la pudimos salvar, con el HOA, y eso, porque hicimos algunas llamadas, directamente, ya, con los abogados, de ahí, les dijimos, que les habíamos prometido, que íbamos a pagarles, les llevé un cheque, pero como ya estaba, con la casa de título, entonces, ya se tuvo que hacer, más formal, después de eso, pero, ya consideraron, nuestra palabra, y, lo que íbamos a hacer. Totalmente, ahora, pregunta, ¿utilizó su dinero? No. ¿Su crédito? Tampoco. ¿Le pidieron que tuviera empleo? No, nada. Absolutamente nada. No. Pero usted la puso en contrato a su nombre. Sí, solamente lo que utilicé fue el contrato y llenar la información del dueño, que me lo firmara y ya estuvo. Ok. Ahora, qué poderoso es eso, ¿cierto? ¿Alguna vez, Mr. Alberto, pensó que iba a poder estar invirtiendo de esa manera? Ah, la verdad, no. ¿En cuánto se vendió? ¿La remodeló? No, tampoco no la remodelé. No la remodeló. Entonces, ¿la vendió así como estaba? Sí, sí, lo que... ¿En cuánto se vendió? La, la vendimos por, ah, por 170 mil dólares, si no me equivoco. Creo que sí. Aquí, aquí, aquí debe de salir, por todo, todo es público, este, y es bien poderoso. Ahora, muchachos, yo sé que van a tener preguntas y demás, sin embargo, este, les vamos a contestar las preguntas que tengan, al final, pero, pero es bien poderoso, de 163 mil, a 170, ustedes pueden obviamente darse cuenta de la ganancia. Cuando a mí me llama, eh, Mr. Alberti me menciona del trato, le dije, le dije, ¿sabe qué? Si la remodela, eh, de repente le va a ganar un poco más, sí le va a ganar un poco más, pero le va a tomar más tiempo, le va a tomar, obviamente, eh, el tener que encontrar, desde, contratistas, y no tiene nada de malo, o sea, es parte del proceso. Digo, pero si pudiera ganar rápido, sin hacerle mucho, entonces estaría abierto, y me dice, sí, y damas y caballeros, lo que quiero que ustedes logren entender es esto, su creencia cambió, pero puso la acción, fue y generó una lista, de dueños, de propiedades, que estaban, eh, atrasados en sus pagos, y todo esto, damas y caballeros, yo lo enseño en los eventos en vivo. ¿De dónde lo aprendió, Mr. Alberto? Genuinamente, ¿cómo se dio cuenta de ese proceso? ¿Cómo es que usted llega a decidir que voy a hacer cartas? Yo recuerdo que usted, usted me enseñó las cartas que hacían a mano, porque, porque no tenían dinero, ¿cierto? Sí, eso es correcto. Es cierto, pero, pero, pero pagó el curso, se quedó sin dinero, por, obviamente, porque, pues, estaba endeudado, por, hasta los oídos, pero, pero aún así, decide tomar el curso, y aún así decide, ok, pues no tengo cartas, pero voy a hacer las que alcance a hacer a cada día. ¿Cuántas mandaba al día? Eh, comenzamos con hacer, eh, diez al día, eh, que vendrían siendo cincuenta a la semana, pero ya después le empezamos a meter más, este, más velocidad, ya después, este, me, me recuerdo que yo hablé con usted, y usted me dio la recomendación, no, métale más, y fue cuando comenzamos a, a hacer este, cien por, por semana. Ok. ¿Cuántas está haciendo ahorita? Ahorita, eh, estoy haciendo, a, alrededor de unas cien, pero, más aparte, yo ya estoy pagando a una compañía, para que, para que, este, eh, me las, me las mande, la compañía. Estoy pagando, mil, mil por mes, más aparte, cien por semana, son mil cuatrocientas. Ah, esos cien a la semana, a mano. Eh, bueno, ya ahorita, ya las hago en computadora. Ya, ya, ya sacó para la computadora. Ahora, noten, noten esto, porque, a través de sus historias, espero que ustedes estén logrando captar, muchachos, de que, tenemos, ahora, les voy a ser franco, diez, diez al día, no son muchas cartas, no es, no es lo que yo enseño, eso fue lo que él tomó la decisión de hacer, yo enseño de que, por lo menos, por lo menos, hagas mil cartas diarias. Ahora, ese es un método, hay métodos gratuitos, que enseñamos, de donde nosotros hemos comprado propiedades, pero, quiero agarrar la historia de Alberto, porque quiero que ustedes entiendan, de que, a lo mejor ustedes me ven a mí, dicen, ah, pues sí, Raúl, es que Raúl sabe muy bien el inglés, es que nació en Estados Unidos, es que viene de familia rica, es que el tipo sabe hablar bonito, convence a todos, es que, se dedica tiempo completo, y de repente, algunos de ustedes piensan, no, es que Raúl lo tiene todo, y por eso le va a vivir, y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver, si estás viviendo, una vida intencional, una vida con propósito, ustedes escucharon, creencia y acción, la creencia, le cambió, la acción, crea una lista, ahora, cómo encontrar esas listas, no se preocupen, al final les voy a mostrar, obviamente, cómo lo pueden hacer, en dónde pueden encontrar, a qué río irse para la pesca, para poder, obviamente, identificar y poderle ayudar a personas, ahora, ustedes no creen que alguien, que está perdiendo su casa, como este muchacho, literalmente, estaba tirado a las drogas, literal, a mí me tocó verlo, porque yo fui, yo fui a ver la propiedad, y te imaginas, que el muchacho, iba a perder la propiedad, por cinco mil dólares, ahora analízalo, llega Mr. Alberto, lo rescata, ahora, tú no crees que él vive, de una manera, ahora, si decide quemar el dinero, decide, hacer lo que, ya no hay mucho, que podamos hacer, más que darle, la guianza correcta, para donde voy, es esto, muy bien, pudo haberse quedado, sin mucho, o sin nada, la realidad, es que obviamente, allí se le, se le brindó, un apoyo total, ¿no? Mr. Alberto, le hago la pregunta, sé que el día de ayer, acaba de poner, una segunda propiedad, en contrato, platíquenos, un poco, sobre esa propiedad, porque obviamente, la primera, fue el condominio, ya, ya todos, escucharon, obviamente los números, denos la historia, de la segunda propiedad, sí, eso es correcto, pues, la historia, es de que, esta propiedad, también fue, de una carta, y aquí están, la están viendo, en pantalla, sí, fue también, de una carta, pero, esta, el dueño, ya, me había llamado, yo ya le había dado, una oferta, me dijo que no, le di su tiempo, después de dos semanas, le volví a llamar, y me había dicho que no, y, pasó, ha pasado como, casi, un poquito más de un mes, ha pasado, y le volví a llamar, y le volví a dar la oferta, y le dije que estaba bien interesado, que quería, este, comprar su propiedad, y todo eso, entonces me dijo que lo iba a pensar, y, pues, llegamos a un acuerdo, de, 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 de cierta cantidad, y me dijo, ok, te voy a llamar, voy a hablar con mi esposa, y, yo te llamo mañana, pues, no pasaron ni dos horas, y me volvió a llamar, y me dijo, ok, te la, te la voy a dejar, y, este, y, pues, fue así, donde yo ya, este, comencé a hacer el trato, y, este, y se lo mandé, obviamente, ahorita me está, me había acostado un poquito con este señor, porque el señor no sabe nada de computadora, y, este, se lo tuve que mandar a, a, a su hijo, su hijo, no, perdón, lo mandé, a un, a una compañía de estas de UPS, y ahí fue, y ahí, este, se lo imprimieron, y así estamos haciendo, ahorita estamos así, este, firmando los papeles, por medio, y él me manda, me los manda por fax, y aquí yo ya los imprimo, y todo eso, me ha, es un poquito complicado. ¿Usted conoce al dueño? No, yo no lo conozco. ¿Nunca lo ha visto? No. Qué curioso, ahora, damas y caballeros, espero que estén poniendo máxima atención, porque, fíjense lo que están, lo que está compartiendo, Mr. Alberto, una, no, todo ha sido por teléfono, ok, todo ha sido por teléfono, la otra, es que cuando, le, le hizo la primera oferta, y no se la aceptaron, es más, recuerda esto, ok, si te aceptan, la primera oferta, la primera vez, eh, sobre, es muy probable, 99, 99,9999% que sobre pagaste, ok, si te, voy a volverme a repetir, si te aceptan, la primera oferta, la primera vez, es 99,9999% que sobre pagaste, ¿cuántas veces dijo, que le ofreció usted? fue alrededor de tres veces, tres veces, sí, y, 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 y en la tercera o en la cuarta vez, ya aceptó la oferta, prácticamente en la cuarta, porque la tercera vez, cuando yo le di mi oferta, me colgaba, me decía que era muy barato, me colgaba la, me colgaba el teléfono, me decía que no, que estaba, que estaba loco, pero lo importante, lo que me gustó de esta, de, de este, de esta, de esta propiedad, es de que aprendí a dar seguimiento, eso es lo importante, de que, si la primera vez, te dicen que no, pero, pero yo vi potencial, en esta propiedad, entonces dije, bueno, le voy a dar su espacio, que se le baje un poquito, y dije, y otra vez le voy a volver a llamar. Pensé que lo que iba a decir, señor Alberto, yo pensé que lo que iba a decir, que lo que más le gustó, de esta transacción, es que le colgaban, cuando le ofrecían. No, no, no fue eso, pero no me di por vencido. La, la pregunta, ¿por qué le llamaba? Si, si, si le había colgado, si le había dicho que estaba loco, ¿por qué le seguía llamando? Porque en la conversación que tuvimos, al principio, ya me había dicho que él, se quería retirar, de hecho es una persona, de, de 70 años, y, y entonces eso fue lo que yo dije, es hora, yo, de mí, yo sentía algo, que, que él ya quería, pues, vender esa propiedad, y por eso le di seguimiento. Por eso le di seguimiento, ok, perfecto. Ahora, quiero que todos los que están poniendo atención, muchachos, genuinamente, tengan claro, tengan bien claro, damas y caballeros, que, todo lleva un proceso, si ustedes analizan lo que dijo ahorita, Mr. Alberto, a pesar de que lo, le colgaban, él, él, él tomó la tenacidad de darle ese seguimiento, entonces, analicen. Ahora, esta, ¿de dónde viene esta compra? Viene, ahora son cuatro unidades, ¿cierto? ¿Cuántas, cuántas recámaras, cuántos baños que son? ¿Una recámara, un baño cada uno? Bueno, la propiedad tiene cuatro unidades, y en cada unidad tiene un baño. Ok, perfecto. ¿Y qué tal recámaras? Recámaras, en cada una es, en tres unidades, es una recámara en cada una, y en la otra unidad son dos recámaras. Son dos recámaras. Ok, perfecto. Ahora, la renta supongo que están bajas, por como vi la fotografía, me puedo imaginar que la propiedad, obviamente, ocupa ayuda, este, al, por lo menos, por fuera. Correcto, y esa fue otra de las, de los motivos por la cual yo vi potencial, porque está muy baja, y está en una localidad muy, este, muy buena, en pocas palabras, porque está cerca de uno, en la universidad, está cerca del downtown, está muy conveniente. Ok, y esto, y esta, y esta compra también vino de cartas? Sí, también vino de cartas. ¿De qué tipo de listas, si no es mucho pedir? Ah, este, fue, ya ahorita, ya, ya me acordé, esto fue de, esto fue de una lista de, de dueños que tienen propiedades en, en Rino, pero viven fuera del estado. Espero que estén poniendo atención, muchachos. ¿Me olvidaron? viene de una lista donde, específicamente, él se aseguró que los dueños de esas propiedades no vivan en el mismo estado donde está la propiedad. Ahora, ¿dónde, dónde aprendió, mister Alberto, hacer estas listas? ¿Cómo, o sea, dónde aprendió, de dónde agarra este conocimiento? Porque yo, yo estoy seguro que, no es como que nomás se metió a Google y comenzó a hacer las cosas, ¿cierto? No, 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 por supuesto que no. De hecho, pues lo aprendí de usted y de las, de las, todas las, las clases que he ido, ahí es donde he aprendido todo esto. Ahora, ¿usted, usted cree que valió la pena, eh, 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 ha valido la pena este trayecto de espacio de tiempo que a usted le ha tocado, eh, aplicar obviamente lo que ha aprendido y, y los resultados que le ha tocado, acabo de vivir? Claro que sí, ha valido, ha valido la pena. La verdad es de que, eh, 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 he gastado hasta lo que no lo he tenido, hasta lo que no he tenido lo he gastado con tal de aprender. Porque yo sé, yo sé que lo puedo hacer en un, eh, puedo, este, recuperarme en un trato. Claro, y estoy seguro que ya lo recuperó en el primer año. Número trato, me acuerdo cuando me dijo Raúl, ahora sí, voy a salir de todas mis deudas y hasta le quedó dinero para invertir, que hoy en día, eh, esa misma plata le está llegando un cheque todos los meses, cierto? Un, un passive income, le está llegando flujo automático, eh, mes tras mes, cierto? Sí, eso es correcto. Poderoso, poderoso. Ahora, damas y caballeros, quiero que sepan esto y se los digo de antemano porque tenemos personas como, que, que voy a estar invitándolos, de hecho, a este tipo de webinars, como a Mr. Carlos, Carlos, eh, Carlos Rivera, de hecho, Mr. Alberto, el día de hoy, el día de hoy, Carlos Rivera, otros de los que tiene empleo completo, de tiempo completo, acaba de cerrar su propiedad a la venta en, en la ciudad de Santa Rosa, California. El día de hoy cerró su primer trato, marcando las ganancias masivas de, de las primeras ganancias que, que, que está obteniendo. Entonces, ah, le estoy hablando de, de alguien que al igual como Mr. Alberto, te puedo hablar de personas que han tomado el curso como el señor Santos, eh, en Los Ángeles, California, está haciendo ofertas, tras ofertas, ah, y es, y es, y es bien interesante el mirar, el, el, como la señora Ileana también está haciendo ofertas. Entonces, son personas que han tomado el curso y que literalmente estoy seguro que si te aplicas y de verdad tienes claro el que quieres mejorar tu vida, este es el tiempo de hacerlo. Lo único que te voy a decir es que te lo voy a poner bien, en, en términos bien sencillos. Ah, es más, Mr. Alberto, ¿cuánto pagó usted? ¿Cuánto pagó por el curso que acaba de atender de dos días? Ah, cinco mil dólares. Cinco mil dólares. Cinco mil dólares dos días le tocó al señor Alberto. Ahora, en el primer, en el primer trato, ¿cuánto fue la ganancia global, la ganancia total del primer trato? Ah, fueron como cien, tres mil dólares. Cien, tres mil dólares. Perfecto. Ahora, ¿vale la pena los cinco mil? Por supuesto, yo, yo lo sabía, yo, yo ya lo había visto en otras personas y yo, yo lo sabía, yo tenía esa confianza en, en todo lo que yo estaba aprendiendo y en usted. por eso dije, no, tengo que, tengo que tomar este curso. Y así fue. Ahora, se va de un condominio a cuatro apartamentos. El, el cambio obviamente es, es, es sustancial. y estoy seguro que le va a tocar aprender cosas en las cuatro unidades, que es muy distinto a lo que es un condominio. Pero me siento bien contento, Mr. Alberto, bien orgulloso, me siento bien agradecido de poder agregar valor a las personas y de hacerlo de esta manera, porque de saber que hay gente que tiene hambre y me encanta estar rodeado de personas que están dispuestos a invertir en su ser, que están dispuestos a invertir en su persona, porque yo sé que nada es gratis en la vida, muchachos. Nada es, nada es gratis. Y sin embargo, la persona que está lista va a poder hacer cosas significativas en su vida. Y decidimos crear obviamente la academia de bienes raíces, la mejor academia del mundo de bienes raíces con los latinos, porque yo sé el poder que está detrás de ello. No ocupas saber ni inglés, obviamente si lo sabes, pues te ayuda. Sin embargo, lo que tú crees que te falta, no te falta. Simplemente saber cómo hacerlo, encontrando a la persona correcta que incluso te puedas asociar. Una de las cosas que hizo Mr. Alberto de forma correcta es que dijo, ¿sabes qué? Aunque no tenga el dinero, ni crédito, ni nada, voy a tomar el curso, voy a aprender cómo lo están haciendo las personas que saben hacer este tipo de negocio, y simplemente voy a replicar, voy a implementar el sistema. Muchachos, es un sistema bien específico, que cuando tú lo sigues, funciona. Pero funciona si tú estás creyendo, y si estás poniendo esa acción con esa creencia. Entonces, yo les voy a invitar, el evento que Mr. Alberto le tocó asistir, y que muchas de las personas que asistieron, hubo dos tipos de eventos, hubo el evento de un día, y hubo el evento de dos días. El evento de un día en vivo salió en 997 dólares, mil dólares. Y el evento de dos días salió en 5 mil dólares, pero te daba varios bonos, y varios beneficios. Entre estos eventos, te da, te da obviamente, como bonos, la prueba de fondos, donde tienes prueba de fondos para que puedas someter ofertas, cuando te, cuando estés trabajando con agentes de bienes raíces, o cuando alguien te pida, hey, ¿cómo estoy, cómo sé si tienes el dinero? Le puedes enseñar una cuenta de banco, en donde, en donde te la damos, donde tiene hasta 3 millones de dólares, que tú les puedes mostrar, para que de esa manera, te den acceso, no nada más enseñarte las casas, sino que al mismo tiempo, ellos se sientan confiables, de que están tratando con alguien, que tiene, que tiene con qué responder. Ahora, bonos agregados, nos podemos asociar, con las personas correctas, etc. Entonces, noten esto, por el evento de un día, nada más, tenemos la grabación, y el día de hoy es el último día, y se los digo, es el último día oficial, porque la promesa fue, que nada más lo íbamos a hacer, hasta cuando saliera, cuando salieran los videos, la grabación, cuando saliera ya, al público. Bueno, les tengo buenas noticias, los videos, ya están, en vivo, y cuando digo en vivo, me refiero, ya están listos, para que los puedas, los puedas ver inmediatamente, el día de hoy, tuve una conferencia, con Mr. Omar Alcaraz, que es el técnico, que se encarga, de toda la parte, obviamente, interna, y me dijo, Raúl, ya tenemos toda la plataforma, creada, ya todos los videos, nos lo entregó la compañía, de videos, ya están obviamente, en los servidores, ya están listos, para la hora de que tú, adquieras tu programa, los puedas ver, algunos de ustedes, yo sé que ya los compraron, que ya los tienen, y es una serie de videos, ok, en donde puedes aprender, exactamente, lo que Mr. Alberto, te acaba de mostrar, en donde encontrar, las cinco estrategias, ok, algunas son gratis, y algunas te toca pagar dinero, pero te muestro, las cinco estrategias, que más nos han funcionado, a nosotros, de cómo encontrar, tratos perrones, para mí, un trato perrón, es un trato, que te transforma la vida, económicamente, como el de, el señor Alberto, Bravo, como el de Mr. Carlos Rivera, como el de muchos estudiantes, que hemos tenido, como Daisy Ruiz, tratos, que son transformacionales, tratos, que puedes encontrar, y que no ocupas, es más, te voy a enseñar, cómo sin dinero, sin crédito, sin trabajo, estar quebrado, sin licencia, de bienes raíces, lo puedes hacer para ti, y para cambiar la vida, a tus familiares, ok, ahora, para ello, vete, a, rauluna.com, diagonal, 497, y te voy a compartir, mi pantalla, y luego vamos a entrar, en preguntas y respuestas, a, que ustedes tengan, para nosotros, ok, te vas a, rauluna.com, rauluna.com, diagonal, 497, ahora, quiero que sepas esto, hoy, es oficial, totalmente oficial, si tú notas, el precio regular, es de 797 dólares, el evento en vivo, fue de 900, de 997 dólares, el precio regular, 797, a partir de hoy, a las 11, 59 de la noche, se los digo, con un corazón genuino, y sano, va a subir, a los 797, sin embargo, lo pueden obtener, por 497 dólares, literalmente, literalmente, vas a tener acceso, a los videos, este, que, que literalmente, te va a enseñar, paso a paso, a paso, a hacer lo que hoy en día, estamos haciendo, damas y caballeros, entonces, váyanse a, rauluna.com, diagonal, 497, se los voy a poner aquí, en, en el chat, rauluna.com, diagonal, 497, el día de hoy, es oficial, se cierran las puertas, y, y pues bueno, no, ya, ya no estaría, los 497, y es bien importante, ahora, 497 dólares, ahora, ese es nada más, el de un día, vamos a hacer, disponible el de dos días, sin embargo, el de dos días, va a estar, creo que, no, no estoy seguro en precios, pero va a estar cerca, de los, 2,497 dólares, algo así, sin embargo, lo que quiero que sepas esto, no te, que, que el costo, la inversión, no te detenga, te voy a decir esto, porque te podemos condensar, literalmente, te podemos acortar, para que aceleres, aceleres tu aprendizaje, y aceleres tus resultados, te podemos acortar, ese espacio, de aprendizaje, dándote, los conocimientos, que nosotros, nos ha tocado, en lo personal, yo te puedo decir una cosa, ya conmigo, no vas a andar, adivinando, qué funciona, qué no funciona, y te lo voy a explicar, por qué, porque todo lo que yo he hecho, he invertido millones de dólares, en donde, ya no es a ver, si es que funciona, las listas que yo manejo, me funcionan, porque, cuando, y las calo, antes de podértelas compartir, yo las calo primero conmigo, los métodos que utilizo, los sistemas que utilizo, encima, tienes acceso a lo mismo, que Mr. Alberto tiene, vas a tener acceso, a los contratos, a la prueba de fondos, etcétera, y aunque es una grabación, eso te acelera, ok, a que, a que tengas el conocimiento, de manera rápida, ok, entonces, asegúrense de tenerlo, las personas que ya, este, que ya, que ya los compraron, felicidades a cada uno de ustedes, ahora tenemos, vamos a entrar en algunas preguntas, y respuestas muchachos, tenemos aquí una, si compro los videos de un día, los envían a mi casa, Osvaldo, todo es en línea, no enviamos absolutamente, nada es físico, no enviamos nada a casa, cuando los compras, tenemos una plataforma, en la cual tienes acceso, de poder mirarlos, en la plataforma, entonces, este, muy buena pregunta, no son físicos, ok, son, son este, todo es digital, todo es en la nube, entonces, van a tener acceso, de poderlo ver, y pues felicidades, a cada uno de los que obviamente, adquirieron su programa, ahora, Mr. Alberto, que consejo puede darle a las, todas las personas, que se han conectado, el día de hoy, con nosotros, que deber, que consejo, usted les puede dar, porque, a mí, tiene tiempo, tiene un, tiene empleo de tiempo completo, y encuentra un tiempo, para hacer, todo lo que tiene que hacer, el día de hoy, usted andaba en la ciudad, revisando obviamente, sobre las cuatro unidades, el historial, y etcétera, ¿qué consejo puede darle, a las personas, que tienen, una agenda sumamente ocupada, pero que a la misma vez, quieren desarrollar, las inversiones, de bienes raíces? Bueno, pues, este, mi consejo, es de que, si en verdad, está dispuesto, a ponerle el tiempo, a bienes y raíces, y hacerlo, ponerse más o menos, como un sketch, yo es lo que he hecho, porque, en el trabajo, nos dan este horario, y por qué no poner un horario, para nuestro, por venir, para nuestro propio negocio, ¿no? entonces, eso es lo que me ha ayudado a mí, el consejo es de, respetar su horario, poner la acción, y, este, y empaparse, de, pues, del curso, empaparse, aprender, lo más que se pueda, y ponerlo en, en acción. Perfecto, entonces, dice que si, que si tiene un schedule, en el trabajo, para hacer su trabajo, de igual forma, hacer un schedule, también para crear su legacía, ¿cierto? Sus fortunas. Sí. Perfecto, y yo creo que es más que, es más que poderoso, ¿no? Ahora, la plataforma, tenemos algunas preguntas, la plataforma, ¿por cuánto tiempo es? Ruth, buena pregunta, es por un año, o tiene un, 12 meses completitos, desde el día que se inscribe, puede, puede obviamente verlo, cuantas veces sea necesario, mi consejo es este, yo, yo he visto a las personas, que han tenido resultados geniales, como, vuelvo a lo mismo, Alberto, Alberto Bravo, Daisy Ruiz, Carlos Rivera, tenemos a Jason, a Ted, tenemos a, José Andrés, tenemos a, muchísimas personas, este, me he dado cuenta de algo, y lo dijo hoy, lo compartió el Mr. Alberto, cuando adquieren el programa, inmediatamente, ponen las cosas en acción, cambian su nivel de creer, o de creencia, porque están viendo lo, que en otras personas, están teniendo resultados, y usted les va a tocar, el evento fue grabado en vivo, así es que les va a tocar, de una manera, indirectamente, estar directo, vaya, ¿por qué? porque está como, tal y como lo hicimos en el evento, entonces, tienen acceso a un año, por completo, ¿ok? Las grabaciones son igual, a los dos días de clase, o es información totalmente diferente, vamos a poder hablar con usted, siempre y cuando tengamos una pregunta, buena pregunta, Ale, este, el, el programa que les compartí, el día de hoy, de 4.97, es el de un día, iniciamos, ¿qué fue? 8, 15, 8 y media de la mañana, algo así, terminamos, creo que fue 8, 8 de la noche, 9 de la noche, entonces, son una serie de cantidad de videos, pero es el de un día, ¿ok? y es exactamente el mismo, es lo mismo, no es diferente, ni nada, es más, ahí van a mirar, ahí van a conocer, a todos los que asistieron, porque dicen su nombre, etcétera, y estamos creando una comunidad, a todos los que asistieron, estamos creando una comunidad especial, y, para contestarte la segunda pregunta, si vas a poder hablar con mi persona, o si tienes preguntas, definitivamente, te damos cierta estructura, Ale, en donde tienes, por ejemplo, cuando encuentras un trato, y quieres, necesitas apoyo, o X cuestión, vas a tener acceso, a un correo electrónico, vas a poder someterle información, te vamos a contestar, si, si, entonces, vas a tener acceso, vas a tener acceso a mi persona, ahorita, les voy a ser franco, voy a, ahorita tengo, estamos arrancando, y puedo darle tiempo, a, 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 a una gran parte de personas, eventualmente, no va a ser así, ¿ok? eventualmente, quiero que lo sepan de antemano, porque no quiero, no quiero sobreprometer, y después no poder entregar, espacio, ahorita, obviamente yo les puedo contestar, hay personas como Mr. Santos, eh, me manda, me manda, correo electrónico, y pues le contesto, y de forma, de, de forma, eh, rápida, sin embargo, eventualmente alguien más, va a estar haciendo eso, con conocimiento, con sabiduría también, ahorita, como estamos arrancando, obviamente, una gran parte del tiempo, todavía lo puedo hacer, lo puede hacer mi persona, ¿ok? Entonces, tengan, tengan en mente, que la grabación es exacta, exacta como nos tocó vivir, en el evento, ¿ok? Y en este caso, es el de un día, el segundo día, fue, fue de un tour, fue, obviamente, fue, fue de, mostrar propiedades, que fuimos a visitar en vivo, fue de mostrarles exactamente, lo que nos toca vivir, en el campo, y cosas por el estilo, pero, creo que ese programa, aún todavía no lo tenemos, el de dos días disponibles, ahorita es nada más, el de un día, me voy a asegurar, que los que quieran hacer upgrade, hacia los dos días, podamos agarrar tu, podamos darte, el crédito, por el de un día, y de esa manera, pagar la diferencia, si es que, te encantaría hacer el upgrade, para dos días, ¿ok? Sin embargo, es prácticamente, es como funciona, la ley es diferente, en muchos estados, ¿cómo va a funcionar? La ley es distinta, pero los, buena pregunta, aunque la ley es diferente, no tiene nada que ver, como, como yo enseño, el cómo invertir en bienes raíces, no tiene, no, no, no tiene mucho que ver, en cuanto a, específicamente, la ley, si vas a comprar como inversionista, o sea, hay leyes que cambian, por ejemplo, las leyes pueden cambiar desde, con renteros, el cómo tratarlos, si hay reen control, no hay reen control, o si hay control de renta, cosas así, y si hay muchos variantes, pero, la verdad es que, vuelvo a lo mismo, Mr. Alberto está en Rino, y se han comprado propiedades en Rino, y las leyes, sí son distintas, pero, los principios, los básicos, los fundamentos, vaya, los fundamentos, esa es una mejor palabra, los fundamentos, no cambian, y yo creo que eso es, eso es lo, es más importante entender los fundamentos, porque para leyes, pues, es bien sencillo, es tener a un abogado que las entienda, y es más, ¿se acuerda, Mr. Alberto? Hemos hablado con un par de abogados, cuando estamos comprando propiedades, para entender ciertas cosas en su estado, ¿cierto o cierto? Sí, es correcto. Entonces, pero la estrategia, no cambia, ¿cierto? Los fundamentos no cambian. No, todo es exactamente igual, así como, hace una compra de, vamos a suponer un ejemplo de, de, de una bicicleta, aquí en Rino, y comprar una bicicleta en Oregon, la única diferencia es, la misma compra, pero allá en Oregon no se paga, taxes, en, cuando se compra, y aquí sí se paga taxes, algo así. Algo por el estilo. Pero, pero es lo mismo. Entonces, muy buena pregunta, los fundamentos son, son los que cuentan, y a la misma vez las estrategias. Tengo aquí otra pregunta, Ruth, dice, las listas son de cualquier estado, en, en cualquier, miren, van de estado a estado, pero las listas las pueden sacar, prácticamente en cualquier estado. Yo les voy a dar, yo les voy a dar compañías, ¿cuál compañía funciona? En donde ustedes van a tener acceso a eso, a esa información. Literalmente van a tener el mismo acceso que Mr. Alberto tiene, que yo tengo, que otras personas están teniendo. Hay algunas que son métodos pagados, y hay otros que son métodos gratis. De hecho, en el siguiente incluso webinar, voy a, voy a invitar a alguien donde, todo, todas sus, sus propiedades, en este caso, todo, o sus, lo que ha encontrado, ha sido gratuito. O sea, cuando digo gratuito, no estoy diciendo que no costó, sí le costó tiempo, pero no es como que lo tuvo que sacar de la bolsa. Entonces, hacer este negocio, necesitas verlo de dos maneras. Número uno, si no tienes dinero, pues lo puedes hacer con tiempo. Y si, y si, y si no tienes tiempo, pues lo puedes hacer con dinero. Entonces, te enseño los dos métodos, para que ustedes puedan elegir cuál quieren hacer. Algunos incluso hasta eligen los dos. ¿Por qué? Porque dicen, pues, ¿por qué nada más limitarme a uno cuando puedo hacer ambos? ¿Cierto? Pero muy buenas preguntas, muchachos. Muy buenas preguntas, ¿ok? Y pues por último, asegúrense de comprar su programa, asegúrense de estar bien enfocados, y estamos para apoyarles. Vamos a estar para poderles dar la guianza, y poder de esa manera que ustedes, les toque vivir mejores resultados, resultados que solamente cada quien va a ser responsable. Porque al final del día, es con qué creencia lo estás haciendo, y qué tipo de acción estás tomando, ¿ok? Entonces, si no hay más preguntas, felicidades, Mr. Alberto, felicidades por sus logros, felicidades por todo lo que está haciendo. Me siento, vuelvo a mencionar, muy orgulloso, muy, muy contento de saber que, cuando tomó la decisión de que, quiere retirarse de su empleo, fue una decisión donde, su tiempo completo es de compromiso. Aunque nada más le dedica los bienes raíces, no sé, pues cuánto tiempo le está, en cuanto a tiempo, cuánto tiempo le está dedicando a los bienes raíces, de lo que le queda el día. De tres a cuatro horas. ¿Ok? De tres a cuatro horas. Entonces, si lo está haciendo Mr. Alberto, en su tiempo parcial, muchachos, no es la cantidad del tiempo, sino es el compromiso con lo que lo haces, quiero que ustedes analicen eso. Puedes tener tiempo reducido, pero el compromiso es de tiempo completo, va a funcionar. Ahora, Valentín me hace la pregunta, saludos Raúl, las pruebas de fondo sí funcionan en todos los estados, definitivamente. La prueba de fondo funciona en cualquier estado, es nada más cuestión de que, sepan cómo utilizarla y demás, algunos a lo mejor ya tienen cierta noción, y pues muchachos, felicidades, muchísimas felicidades por haberse conectado, se despide su amigo Raúl, gracias Mr. Alberto, por haber estado el día de hoy aquí con nosotros, por haber compartido, haber agregado valor, que pasen muy buena tarde, muy buena noche, en donde quiera que estén, tuvimos casa llena el día de hoy, nos miramos la próxima semana, aquí en el webinar, y asegúrense de tomar acción. ¿Por qué? Porque inacción, también es una decisión. Felicidades, muy buena noche. Muchas gracias Mr. Luna.